No quiero interrumpir En tu silencio, Padre, más estoy orando Porque encuentro paz, el viento en la aflicción Quiere apagar la llama de mi adoración El mundo es un océano, mi carne un huracán Mi vida es un barquillo buscando dirección Descansa en mi alma y calma la tempestad Que agita mi corazón Da calma a mi corazón Da calma a mi corazón El viento está soplando, mas yo te estoy adorando Que vence el mar de la aflicción Y da calma a mi corazón Da calma a mi corazón Solo venzo en este mundo Si es con tu presencia Él da calma a mi corazón El mal huyo del mar viene para confundir Oh Padre, no deje las olas de mi fe disminuir Perdona si pensé Que en medio del silencio No estuviese allí Y miré en la superficie sin poder respirar En lo mismo que morir Por no haberte adorado Sin oxígeno Señor Sin tu presencia Mi fe va a naufragar Y da calma a mi corazón Da calma a mi corazón El viento está soplando, mas yo te estoy adorando Que vence el mar de la aflicción Da calma a mi corazón Da calma a mi corazón Solo venzo en este mundo Si es con tu presencia Da calma a mi corazón Y da calma a mi corazón Dios trae calma a mi corazón Que vence el mar de la aflicción Dios trae calma a tu corazón, Dios trae calma a tu corazón, solo vence en este mundo si es con su presencia, Dios trae calma a tu corazón, Dios trae calma a tu corazón. Dios trae calma a tu corazón. Dios trae calma a tu corazón, 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 Dios trae calma a tu Y nunca vi un justo abandonado, un fiel lo que era desaparado, Dios exalta a quien se humilla. Yo sé que el lloro dura una noche entera, pero la alegría llega al amanecer del día. La noche va a pasar, la prueba se termina, luego tú vas a cantar el himno de victoria, aceptando a Dios para deshorar. Y el tiempo de victoria, para ser campeón y lograr bendición, hay que pasar la prueba. Y nunca vi un justo abandonado, un fiel lo que era desaparado, Dios exalta a quien se humilla. Yo sé que el lloro dura una noche entera, pero la alegría llega al amanecer del día. La noche va a pasar, la prueba se termina, luego tú vas a cantar el himno de victoria, aceptando a Dios para deshorar. Que el tiempo de victoria, para ser campeón y lograr bendición, hay que pasar la prueba. La noche va a pasar, la prueba se termina, luego tú vas a cantar el himno de victoria, aceptando a Dios para deshorar. Que el tiempo de victoria, para ser campeón y lograr bendición, hay que pasar la prueba. Para ser campeón y lograr bendición, hay que pasar la prueba. Para ser campeón y lograr bendición, hay que pasar la prueba. Mi hermano Dios ha contemplado tu sufrimiento. Mi hermano Dios ha contemplado tu sufrimiento. Mi hermano Dios ha contemplado tu sufrimiento. Yo he visto mi hermano que usted ha estado triste En tu semblante una tristeza que no hay como esconder Cabizbajo usted anda procurando una salida Para huir de este dilema que tanto te hace sufrir Usted pide, usted ora más, no ve una respuesta Hasta parece que tu oración no fue oída Más desde el cielo el Señor está escuchando cada palabra Y a partir de ahora cada una de ellas serán respondidas Y por cada lágrima que derramó Dios manda respuesta Y cuando el que llene te ora de rodillas Dios no soporta Y cuando el que te dice piensa que las fuerzas se acabaron Él te dice así Hijo estoy aquí para dar victoria Música Usted pide, usted ora más, no ve una respuesta Hasta parece que tu oración no fue oída Más desde el cielo el Señor está escuchando cada palabra Y a partir de ahora cada una de ellas serán respondidas Y por cada lágrima que derramó Dios manda respuesta Y cuando el que llene te ora de rodillas Dios no soporta Y cuando el que llene te dice piensa que las fuerzas se acabaron Él te dice así Él te dice así Hijo estoy aquí para dar victoria Y por cada lágrima que derramó Dios manda respuesta Y cuando el que llene te dice piensa que las fuerzas se acabaron Y cuando el que llene te ora de rodillas Dios no soporta Y cuando el que llene te dice piensa que las fuerzas se acabaron Él te dice así Hijo estoy aquí para dar victoria Él te dice así Él te dice así Hijo estoy aquí para dar victoria Él te dice así Hijo estoy aquí para dar victoria Gracias por ver el video.